A ver, porque según informan, la inteligencia artificial ha puesto ya quién va a ser el ganador de esta Champions League y va a ser el Barça. Vamos a escuchar cómo serían los enfrentamientos. Se ha publicado ya en varias cuentas de Twitter, en varias cuentas de TikTok, en esta ocasión es de KSM-ARJ. Vamos a reaccionarlo. Este será el equipo campeón de la Champions League, según la inteligencia artificial. En el enfrentamiento entre el Porto y el Arsenal, el ganador será el Porto. En el Barcelona vs. Napoli, pasará el equipo Blaugrana. El ganador de la llave entre el PSG y el Real Sociedad serían los franceses. En el partido más parejo de los octavos, el equipo que pasaría a cuartos sería el Inter. En el enfrentamiento de la Lazio y el Bayern Múnich, el ganador será el Bayern. Luego, en la llave del Madrid, dicho equipo pasaría tranquilamente. Y por último, en el enfrentamiento del Copenhague y el Manchester City, el City se llevará la victoria. Ya en cuartos de final, luego del sorteo, las llaves quedarían así. Porto vs. Manchester City, Barcelona vs. PSG, Borussia Dortmund vs. Inter de Milán y Real Madrid vs. Bayern Múnich. Los ganadores de ambos partidos entre el Porto y el City serán los de Manchester. En este partidazo, el equipo que avanzará a semis será el FC Barcelona. El Barça eliminando a Kylian Mbappé. El primer partido sería el del Borussia Dortmund vs. Inter, en el cual avanzará la sorpresa de esta Champions. Y por último, en el mejor partido de los cuartos de final, el equipo que avanzará a semis será el Real Madrid. En la semifinal, los partidos serán los siguientes. Borussia Dortmund vs. Manchester City y Barcelona vs. Real Madrid. ¡Clásico en semifinales! En el primer partido de las semis, el equipo ganador será el Manchester City, llegando así a su segunda final consecutiva. Luego, en el Superclásico, después de un partido muy reñido, sorprendentemente el Madrid quedará afuera y avanzará el Barça. En la final, el equipo que será campeón, sorprendiendo al mundo entero, será el FC Barcelona. El Barça, el Barça, campeón de Champions, eliminando, bueno eliminando, ganando a la Champions ante un City, eliminando a un Real Madrid en semifinales. ¿Cómo lo veis? Yo no sé quién ha hecho esto de esta inteligencia artificial, pero madridista no verá. Bueno, vamos con noticias, señoras y señores. Pues, han informado de que Akraf Hakimi quiere seguir los pasos de su amigo Kylian Mbappé. Ha informado Mundo Deportivo que, pues, no sería este verano y se querría esperar hasta 2025, ya que ese verano le quedaría solo uno de contrato. Es decir, avanzan de que si finalmente Kylian Mbappé ficha por el Real Madrid, Akraf se va a ofrecer al Real Madrid para estar junto a su amigo Kylian Mbappé. Oye, no me puedo imaginar un Courtois en portería, Davis en la izquierda, Akraf en la derecha, centrales con Militao y Rüdiger, Chouameni, Bellingham, Kroos, por deciros algo, Mbappé, Vinicius, Rodrigo, blum, 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 blum. Vaya equipazo, ¿no? ¿Qué pensáis? ¿Creéis que Akraf también fichará por el Real Madrid en 2025? Os leo la caja de los comentarios. Y ya que hemos mencionado a Kroos, hay algo oficial, y es que Antonio Kroos, ah, regresa a la selección alemana, después de que se había retirado de la selección, pues, ha comunicado ya de manera oficial que Kroos volverá a vestir la camiseta alemana. Si es que todavía tiene mucho fútbol Toni Kroos en las botas, y tanto en el Real Madrid como en la selección alemana, ayudaría y mucho. Y atención al macro proyecto que prepara el Real Madrid, que está trabajando con el Ministerio de Transportes y el Ayuntamiento también para crear una segunda línea de metro junto al Bernabéu llamada Alfredo Di Stéfano. El aeropuerto estará conectado con el estadio en 15 minutos. El objetivo es el Mundial 2030, ¿eh? Sigue creciendo lo del tema del estadio y alrededores por parte del Real Madrid, ¿no? Y también noticias sobre los acontecimientos de Enrique, ¿vale? El Real Madrid no cambia sus planes para Enrique después de que las negociaciones con el MAPE avancen hasta la fase final. El Real Madrid quiere a Enrique en Europa a partir de julio, pese a que el Palmeiras lo quería hasta final de año. La discusión sobre una prórroga de cesión al Palmeiras hasta diciembre se considera absolutamente descartada. Así que veremos al joven brasileño militando en el Real Madrid para la próxima temporada. Más, atención, designaciones oficiales para la jornada 26 de la Liga. Primera división, vamos a ver los partidos más importantes y destacados. Por ejemplo, ese Barça-Getafe, 24 de febrero a las 4 y cuarto de la tarde hora española. Árbitro de campo, Muñiz Ruiz. Y en el bar, Prieto Iglesias. Vemos aquí también ese Almería-Atlético de Madrid el mismo día, 24 de febrero. A las 9 de la noche, árbitro, Alverora Rojas. Y en el bar, Jaime Latre. Buen partido también este de Betis-Atletic Club. Cuadra Fernández, arbitrando Jaime Latre también en el bar. Luego aquí vemos un Real Madrid-Sevilla, que se habla, por cierto, de una ovación a Sergio Ramos. También había, pues bueno, bastante disputa ahí por redes de si iban a pitar o no a Sergio Ramos en el Santiago Bernabéu. Evidentemente no hay que pitarlo, no hay que pitarlo a Sergio Ramos. Nos ha dado muchas alegrías y emociones. Y Díaz de Mera, Escuderos, va a ser el árbitro de campo. Pogo González-Fuertes, para mí lo peorcito que hay en arbitraje de primera división, pues va a estar en el bar. Luego aquí vemos ese Alaves-Mallorca, partido que me interesa bastante a mí, García-Verdura. Y en el bar, Hernández-Maeso. Y ojo porque el Girona también, que sigue intentando coger la estela del Real Madrid. Pero, con mucha precaución, ya que el Barça, ya sabéis que está a tan solo dos puntos del Girona. Tiene a Burgos-Benguechea como árbitro de campo. Y Figueroa Vázquez en el bar. Y comentamos cómo está la situación de Thomas Tuchel ya, pues en el paro. Ahora mismo no tiene equipo. Bueno, no tendrá equipo la próxima temporada. Evidentemente se están hablando, pues, bastantes cositas sobre su futuro. Que ha estado bastante vinculado, ya lo sabíais, con el FC Barcelona. Y, bueno, ahora está informando Pleticoal, la fuente, bueno, Pleticoal es la cuenta que tiene en Twitter. Pero ha comentado que Thomas Tuchel, atención, mira seriamente al Manchester United. El club le atrae, al igual que la Premier League. También está en la lista de objetivos, ya sabéis, del Barça, informa este periodista. Y, bueno, esto es lo que va a haber. Es decir, es que no hay nada seguro todavía ni para el Barça ni para ningún entrenador. Van a sonar muchos entrenadores para muchos equipos, muchos equipos para muchos entrenadores. Y todo esto se verá, pues, bueno, pues cuando llegue el momento, ¿no? Cuando llegue el momento ya veremos informaciones más contrastadas, más fiables. De momento todo es un poquito de tirar piedras al aire, ¿no? Mirar a Tuchel, mirar a Xavi Alonso, que no ha querido mojarse, por cierto, en rueda de prensa de Sibayr, Liverpool y tal. No ha querido mojarse, no ha tenido nada que decir. Y en el tema del Barça, pues, todavía sigue siendo una incertidumbre, ¿no? ¿Quién va a ser finalmente el entrenador del Barça? Hansi Flick, que si el de Zerbi, que si Tuchel. Ahora mismo son los tres que más suenan, ¿no? Hansi Flick, de Zerbi y Tuchel, ¿no? Así que vamos a ver finalmente quién va a ser el próximo entrenador. Nos vemos más tarde. Recordad que hoy hay directo en Twitch esta noche para jugar a clubes pro con la audiencia, para charlar un poquito también de lo que queráis. Así que JKC Live TV en mi canal de Twitch, en la plataforma morada, nos veremos esta noche, ¿vale? Un abrazo y si te gustan las JKC News, apóyalas con un botón de me gusta. Y en la caja de los comentarios vuestra opinión, ¿vale? Que me gusta leeros. Nos vemos. Chao.